lo encañonaron estamos hablando en un motor qué tipo de motocicleta y cómo hicieron ellos el atraco de la planta de la del producto de la venta del día que se llevaron más o menos estamos hablando de qué cantidad entonces más o menos casi 100 mil pesos o sea casi 30 mil pesos en el piso trancado llegaban unos clientes en un carro y cuando ellos salían de ahí adentro a un señor le llevan la llave del carro y al otro muchacho entonces me dice que a la persona que atracaron son de la zona de la canela también entonces qué fue lo que le llevaron a eso la cartera me dice que tenía una cantidad de dólares la señora la cartera ella le dijo a la policía que tenía un dólar en la cartera